Acá cuando inauguraron la plaza en el 2015 hicieron una canchita de fútbol que no duró casi nada porque pusieron pasto y como no se regaba mucho no duró nada, quedó la tierra y los arcos de fútbol tampoco duraron mucho y entonces bueno, quedó en la nada, un playón de tierra. Entonces después con mi esposa dijimos en el año 2019, dijimos bueno, vamos a hacer una colaboración con el barrio y bueno, contratamos a una persona que compramos los materiales y pusimos esos tableros que ves ahí, todo completo eso como te decía con mi esposa, lo financiamos, no sé si es la palabra y quedó bueno, la cancha de básquet con el piso de tierra, que se podía jugar bien después bueno, justo agarró la cuarentena, estuvo todo ese año sin usar pero bueno, se podía jugar bien al básquet con el piso de tierra, con las limitaciones, bueno había piedras, etc. Como una alternativa para una disciplina deportiva distinta, diferente, buscando más allá del fútbol esta opción pero con los aros puestos. Sí, como vos lo decís, nosotros también, más allá de que nuestro hijo juega al básquet pero nos parecía importante que haya una cancha de básquet en Esquel porque no había ninguna está la de la iglesia que como todo el mundo sabe, los chicos andan saltando, que tampoco corresponde entonces nosotros dijimos bueno, vamos a hacer un aporte y que haya una cancha de básquet en Esquel bueno, quedó la canchita, se usaba un poquito y bueno, después este año el municipio hizo el playón este tan bonito que se debe haber terminado hace como 8 meses o 7, 8 meses, ya está terminado y no lo inauguran entonces eso es lo que nos pone un poco triste porque ya está la cancha terminada y falta que lo inauguren bueno, y no es un dato menor, ¿no? el hecho de la inauguración porque es un espacio que está cerrado es decir, que no está habilitado para que los chicos lo puedan utilizar más allá de que han buscado la alternativa de poder ingresar bueno, exactamente entonces al final bueno, como decís vos esto es todo nuevo porque cuando se hizo el playón pusieron este alambrado que no estaba y entonces bueno, después alguna persona hizo ese agujero allá que debe estar filmando Coqui entonces algunos chicos entran pero también, o sea, es lo mismo que andar saltando en la iglesia tenés que terminar entrando por un agujero cuando está la puerta acá y se podría ingresar y usar perfectamente la cancha vos como vecino Andrés, pero esta obra está terminada la canchita está lista para usar, entienden ustedes y ya hace un tiempo importante sí, sí, de hecho hace muchos meses vino el intendente con los funcionarios para inaugurar y no sé yo como vecino qué pasó, que no había inaugurado en ese día yo incluso vine, porque supuestamente se hacía la inauguración y no se hizo entonces realmente no sé qué es lo que ocurre lo cierto es que estamos otra vez volviendo a lo mismo es una oferta más de que los chicos puedan jugar al básquet que es un deporte lindo que está progresando en Esquel y no se puede usar y bueno, entonces ahora que viene el verano que las escuelas deportivas cierran en los clubes por lo menos hasta marzo sería muy lindo que en lo inmediato esté inaugurado porque, o sea, como verás, no es que hay peligro de nada no es que estás inaugurando algo que se puede caer ni nada por el estilo o sea, es un lugar que se hizo un humilde aporte de parte nuestra y bueno, después el municipio hizo otro aporte importante de hacer el playón y lamentablemente no se puede usar eso es lo que a mí como vecino me preocupa porque bueno, ya creo que es momento de que lo inauguren